¿Qué tal equipo? ¿Cómo estamos? ¿Estamos con ganas? ¿Estás conmigo? Muy bien. Bueno, soy Álvaro y ¿qué os toca hoy? Hoy vamos a aprender un pequeño consejo para técnica de body combat. ¿En qué consiste el vídeo de hoy? Va a consistir en una patada lateral, bien, patada lateral donde vamos a aprender diferentes pasos para que sea más efectiva. Nuestra patada ahí en clase. No sin antes darte las gracias, te dejo por aquí mi Instagram, que ya sé que me estáis escribiendo mucho, ya sabéis cómo contesto, que gracias por todos esos ánimos que nos estáis dando y también deciros que hemos habilitado la parte de comunidad donde os podéis meter y os salen los diferentes enlaces de los diferentes vídeos de míos y de mis compañeros. ¿Ok? También hay encuestas donde podéis participar. Bueno, hoy, patada lateral de body combat. Vamos a hacer pequeños pasos. Como ya sabéis, tuvimos la lateral donde subíamos rodilla y pegábamos ahí de lado. Ahora, en vez de pegar ahí, en vez de pegar lateral, vamos a flexionar y pegas ahí al frente con el empeño. ¿Ok? Fácil, equipo. En la patada lateral lo pusimos ahí, hicimos un pequeño paso, elevamos rodilla, marcamos y pegamos. ¿Ok? Pues esta vez, prepárate bien en casa. Vas a apuntar pierna, vas a subir rodilla, ¿vale? Y te lo voy a hacer de lado. Nos ponemos, vamos a dar un pasito, subo rodilla y la cadera ahora lo que hace es rotar, rotar hacia el frente. ¿Vale? Subo, roto y la rodilla, en vez de estar en vertical, vas a estar horizontal. ¿Ok? Me pongo alegado para las glódeas. Hemos pasado de aquí, guardia, a horizontal. ¿Ok? Paso de ahí, ahí. Paso, subo, giro. ¿Ok? Bien, equipo. Pasos. Uno, dos, tres. Y pegamos con el empeine. Cuatro. ¿Ok? Recojo, recojo, apoyo. Otra vez. Paso, subo, giro, pego. Todo está robotizado, ¿vale? Por partes. La patada. Me la voy a hacer. Sería ahí. ¿Vale, equipo? Se lo hago una vez más. Por pasos. Una normal. Y terminamos y lo intentas ahí en casa. Te pones de cara a cualquier espejito que tengas en casa y lo practicamos. ¿Ok? Estamos ahí. Paso, subo, roto, pego con el empeine y retojo. ¿Vale? Lo hacemos normal. Ahí. Pego. Ok, equipo. Practícalo en casa. Me escribes que tal te sale. Y si quieres, te grabas y me dices... Álvaro, antes lo hacía como un churro. Mira qué guay lo hago ahora. Ok, equipo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos, todas. Un abrazo a todos.